En la semana en la que se conmemora el Día del Orgullo, desde la Embajada de Chile, acompañamos valerosamente las acciones de visibilización y conmemoración que realiza la comunidad LGBTIQ+, en Chile. En el año en el que el movimiento en Chile celebra su trigésimo aniversario, hacemos llegar nuestros trácenes por esta celebración y nuestra colaboración en distintas iniciativas que viene teniendo ya desde antiguo. Bueno, hay unas palabras de Carlos Jauregui, militante gay argentino, que fue el que promovió una de las primeras marchas y exteriorizaciones del orgullo en la Argentina a comienzos de la década de los 90, que pulsó en la concienzación de estos derechos, que él dijo que en una sociedad en la que nos educan para la vergüenza, el orgullo siempre es una respuesta política. ¡Feliz celebración!